Hola amigos de ActitudFem, mi nombre es Marian Rojas y estamos una vez más en BiYoga. El día de hoy voy a compartir con ustedes una pequeña rutina para fortalecer pierna y pompi que tanta falta siempre nos está haciendo. Ahora es muy importante antes de empezar a practicar esta rutina hacer nuestros ejercicios de calentamiento, puedes ver el tutorial y por lo menos 5 saludos al sol, te va a venir muy bien para calentar tus piernas y tu espalda. Ve por tu tapete, aquí te espero. Relaja los hombros, alarga la espalda, inhalas y exhalas, recuerda que vienes de tus saludos al sol, así que ya estás más caliente, alarga tu espalda. Repetimos un saludo al sol para ir al piso, inhalas, exhala, te doblas al frente, alargas espalda, puedes o no doblar rodillas y meter tu frente. Inhalas, alargas la espalda, exhala, vas a la plancha y chaturanga andasana, exhalando, compacta tus músculos, pega tus codos al cuerpo cuando bajes. Inhala, curva mukha svanasana, no exhalas, adho mukha svanasana, alargas espalda, relajas hombros, empujas el piso con las manos y alargas la espalda hacia atrás. Muy bien, lleva tu pierna derecha hacia atrás, paralela al piso, inhala y exhala, mantén ahí cinco respiraciones, dos, tres, cuatro, cinco. Columpia la pierna hacia adelante, flexiona tu rodilla y pon el pie en el piso. Alarga la espalda ahí, cinco respiraciones, una. Ahora, fíjate que la espalda no esté así, saca el pecho, alumbra con tu corazón hacia adelante y alarga la espalda. Tres, respira, cuatro, cinco. Observa que tu rodilla esté alineada con el dedo gordo del pie y que no esté atrás del talón, sino que esté arriba, a 90 grados. Muy bien, vas a apretar las pompas y las piernas y al inhalar, sube los brazos por los lados y respiras. Vigila la rodilla, que no pase esto o esto, que esté a 90 grados. Alarga la espalda, dos, tres, relaja hombros, cuatro. Exhala, cinco y alarga la espalda en una diagonal perfecta con la pierna de atrás, dos, como si fueras postura del corredor, tres, cuatro, cinco. Ahora, dobla la rodilla, inhala, uno, dos, tres. Si sientes que te quema la pompi, respira, cuatro, cinco. Ahora, empuja el piso y vas a alargar tu espalda hacia adelante. Subir la pierna atrás, brazos atrás, alarga el pie hacia atrás y la coronilla de la cabeza hacia enfrente. Respira, dos, eso es, cuatro. Compacta tu cuerpo, recuerda abrazar con tus músculos tu esqueleto y pone las manos en el piso. Mete frente a rodilla. Ahora, si no alcanzas el piso, flexiona tu rodilla y no pasa nada. Tres, cuatro y si puedes estirar, cinco. Lleva la pierna atrás, flexionas, inhalas y al exhalar empujas el piso con las manos y llevas la pierna atrás a una plancha. Exhala, chaturanganasana. Inhala, urbamukhasvanasana. Exhala, adho mukhasvanasana. Y respira ahí tres veces, uno, dos, tres, eso es. Lleva ahora la pierna izquierda, vamos de nuevo ahora todo del lado izquierdo. Dos, tres, cuatro. Saca el talón, el talón quiere alcanzar la pared de atrás. Dobla rodilla, columpias las piernas. Vuelves a alargar la espalda, vuelves a alumbrar con el pecho al frente. Dos. Recuerda que la rodilla la alineas. Tres. Cuatro. Cinco. Si necesitas cerrar un poco tu compás, hazlo. Empuja el piso con este pie, inhala. Larga, dos. Tres. Alarga espalda, corredor. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Relaja, dobla rodilla, inhala. Exhala, dos. Recuerda que son cinco veces. Tres. Cuatro. Y a la quinta, empuja el piso fuerte con este pie y alarga la espalda hacia el frente. Dos. Alárgate. Tres. Trata de que la cadera no se voltee, trata de que la cadera esté bien derechita hacia abajo. Cuatro. Y exhala, pon las manos en el piso. Y pie atrás. Chaturanga, andasana o lagartija. Exhala, pego los codos al cuerpo. Inhala, perro boca arriba. Exhala, perro boca abajo. Pon rodillas en el piso y puedes descansar ahí. Muy bien, amigos de Actitud Femme. Esto fue nuestra secuencia para fortalecer piernas y pompis. No te olvides hacerlo después de mínimo cinco saludos al sol. Es muy importante eso. Y también es muy importante hacerlo respirando. Inhalando y exhalando. Y más importante aún, respetando tus límites. Mi nombre es Marían Rojas. Estás en Biyoga. Esto es Actitud Femme. Namasté. No te olvides hacer訓 remind map. De limpias te. Gracias.